Bueno, tenemos un invitado muy especial el día de hoy en el estudio. Él es Felipe Herrera, quien es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECOM aquí en el estado de Chiapas. Muy buenos días, delegado. ¿Cómo está? Buenos días. Pues bienvenido. ¿Qué es la PRODECOM? Porque muchas personas desconocemos qué es la PRODECOM. Pues mira, déjame decirte que estoy muy contento por ser el conducto de comunicarles esta nueva realidad en México, como es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Un organismo que se encarga de observar, defender y promover los derechos de los pagadores de impuestos en nuestro país. Es algo muy importante, ¿no? Es un organismo que presta diversos servicios como son la asesoría, la queja, la representación legal. A todos aquellos contribuyentes en el estado de Chiapas que paguen impuestos. Es decir, un contribuyente que se sienta lesionado en sus derechos puede acudir con nosotros y nosotros lo defendemos, lo orientamos y lo asesoramos. Esas son sus funciones y también las facultades que tienen. En lo que va de este año con lo de la reforma fiscal y demás, ¿cuáles han sido las principales atenciones y asesorías que se les brinda a la población, a los contribuyentes? Son diversas las asesorías que hemos dado en atención a cartas de invitación, problemas con el RFC que tienen los contribuyentes, problemas con la devolución de impuestos, el SAT no les devuelve, el Infonavit tiene problemas respecto a su portal. Diversos asuntos que hemos tratado ahí. Pero déjame comentarte que aquellos asuntos o aquellos servicios que nosotros prestamos son totalmente gratuitos. Es decir, aquel contribuyente que tenga ese problema, que tenga esa multa, que tenga esa carta de invitación, que tenga problemas con su devolución, se puede acercar con nosotros. Son servicios totalmente gratuitos. Y déjame decirte que esa gratuidad que nosotros prestamos no limita la profesionalidad de los servicios que prestamos. Afortunadamente la Procuraduría se ha preocupado por tener profesionales en la materia, altamente especializados en materia fiscal. Es decir, el contribuyente se puede sentir a gusto, contento de que nosotros lo atendamos en estas áreas. En este 2015 nos traían más cifras, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido? Mira, hemos tenido afluencia de contribuyentes en los diversos servicios que hemos prestado. En asesorías hemos prestado, pues, 447 asesorías a 447 contribuyentes que hemos asesorado. Hemos tramitado 206 quejas, hemos aperturado expedientes en representación legal, es decir, nos hemos constituido como el abogado patrono de aquel contribuyente que le llevó una multa o una determinación de crédito por 76 ocasiones y 12 acuerdos conclusivos. Es decir, entonces el contribuyente, pues, tiene toda esta gama de servicios a su alcance. Es cosa de que acuda con nosotros, que le prestemos el servicio totalmente gratuito, vuelvo a repetir, y, bueno, pues, estamos para servir a todos aquellos contribuyentes que se sientan lesionados en sus derechos. ¿En dónde los pueden ubicar? ¿En qué horarios? Mira, es un horario de las 9 a las 5 de manera interrumpida, de lunes a viernes. Estamos en la 4ª Poniente Sur, perdón, 4ª Poniente 280, esquina con 2ª Avenida Sur, en el centro. Es muy, muy, muy fácil. También nos pueden contactar, parece que va a salir a la pantalla, pero a través de correo electrónico, delegación Chiapas, prodecon.gob.mx, o al teléfono, es el 01961-600-1431. Pues, muchísimas gracias, delegado, por toda la información. Ya sabemos, entonces, a quién acudir, en dado caso, que necesitemos asesoría fiscal. Sobre todo, le agradecemos que haya estado con nosotros en esta mañana aquí en el estudio.